Bueno, pues aquí está Orja tatuándose el nombre de su hermana, Alba. ¿Duele? Buenos días chicos, día número 59, dando la vuelta al mundo en 80 días. Wow, ya casi dos meses fuera de casa. Bueno, hoy me he levantado un poco triste, un poco rayado, de hecho creo que el clima lo sabe, está lloviendo un poquito. Pero bueno, me he venido a dar un paseo porque básicamente cuando me levanto así un poco sad, me ayuda bastante dar un paseo. O simplemente desconectar un rato con la naturaleza, os lo recomiendo, cuando estéis tristes o os sintáis un poco rayados, hacer esto ayuda un poco a abrir la mente y bueno, a desahogarte un poquito. Y es que como sabéis estamos ahora mismo en Perú, en un pueblo que se llama Machu Picchu, que como su propio nombre indica es un pueblo muy cercano a Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo, que me faltaba para casi completar todas, ya solo me quedaban dos más. Pero que al final no podremos visitarlo porque nos hemos quedado sin boletos, ya sabéis que nuestra organización es una mierda y está todo lleno de turistas, mucho chino. Por cierto, ya estaban todos los tickets sold out para hoy y bueno, pues nos tenemos que ir de aquí y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, por esto no estaba rayado en especial, sino por otro tema. Y es básicamente que nosotros teníamos pensado volver a ir a Ecuador en esta vuelta al mundo, como sabéis ya estuvimos en la primera. Y queríamos repetir esta segunda porque es un país que me encantó, conocí a un montón de gente allí, muy muy agradable, un montón de seguidores también sois de allí. Y además quería ir a las Islas Galápago porque ahora en verano pues tienen que ser mucho más impresionantes que cuando estuvimos en invierno. De hecho, estuve hablando con la señora Bou el domingo, como veis, para ir a las Islas Galápago. Estuvimos a punto de ir, al final por conexiones decidimos dejarlo para más adelante. Pero bueno, el destino quiso que no fuésemos y creo que al día siguiente o así pues se lió un montón. O sea, están pasando cosas terribles en Ecuador, he visto algunos vídeos esta mañana que me han salido en Twitter y de verdad que es horrible. Para quien no se haya enterado es como que ha empezado una especie de guerra entre las mafias de allí y el gobierno. Y como siempre pues está pagando gente inocente, niños, mujeres. Y me he rayado un montón, sobre todo por el pensar que hay un montón de seguidores, que veis mis vídeos, que sois de allí. Que no sé, en plan, simplemente lo único que puedo hacer desde aquí es desearos pues mucha fuerza, mucho ánimo. Espero que se solucione todo cuanto antes y ojalá en cuanto todo esté bien poder ir allí. Otra vez también quería visitar a aquellas señoras, si os acordáis, de las Islas Galápago que nos ayudó mucho por allí. No sé, no sé, me ha puesto triste pensar que estas cosas pasen a día de hoy en el mundo, no sé cómo pueden seguir pasando estas cosas tan terribles. Pero bueno, yo lamentablemente no puedo hacer nada más que desearos todo eso. Mirad a quién tenemos aquí, un perro bueno. Hola. Sí, eres bueno. Sí, sí, eres una perrita buena que he visto que tienes tetitas. Sí, perdón por haberte mirado las tetitas sin permiso. Hola. Hola. Sí, te pica la oreja. ¿Quieres que te rasque un poco la oreja? Es increíble la felicidad que te transmite un perro en cuanto, no sé, es como que me ha acercado a él y me ha salido simplemente una sonrisa de oreja a oreja. No quiero tocarle mucho porque no sé si es un perro de la calle y luego si me toco la cara pues, por si acaso. Vi una vez en internet un chico que tocó un perro de la calle y luego se tocó los ojos y se quedó ciego entonces. Bueno, tener cuidado con los perros de la calle porque no sabes qué enfermedades pueden tener. Pero bueno, para alegrarme un poco el día de hoy he pensado una cosa. Y es que vi ayer que en el centro del pueblo había como una especie de cancha de fútbol y he dicho, ¿por qué no ir a jugar un rato al fútbol? ¿Por qué no hacer algo que nos ha gustado a todos desde pequeño que te ayuda a desconectar un rato? Entonces vamos a ir para allá, voy a ir a buscar a estos. No tenemos pelota ni nada, a ver si nos encontramos gente, a ver si pedimos permiso para jugar y nos dejan y pasamos un buen rato. Pero bueno, otra pequeña reflexión para el día de hoy, ¿vale? Todo el mundo tenemos nuestros días, hay veces que nos rayamos por algunas cosas o nos levantamos tristes por otras. Y no tenéis que sentiros mal por ello, ¿vale? Simplemente pues aceptarlo, es decir, hoy es un día en el que estoy un poco triste, estoy un poco rayado y ya está, no pasa nada. Afrontas el día como hay que afrontarlo, buscas cosas alegres, pero sobre todo no os sintáis mal. ¿A que no, pequeño amigo? Anda, mira, le han dejado ahí un platito de comida. Pues parece que no le gusta la comida. Hola, otro perro, que es bueno, sí, ¿te gusta olerme los dedos? ¿Huerna Chocofleys? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se llama Pachín. ¿Pachín? Hola, Pachín. Hola, hola. Sí, 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 sí. Hola, sí, eres bueno. Hola, hola, hola. Hola, eres bueno, Borja, hola, hola. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Buenos días. Me he levantado malo. ¿Malo otra vez? Me he tenido que tomar una expedición. Cuidado, el protector, protégenos. Vaya tren más corto, ¿no? Ha sido como un tren clickbait. En plan, parecía un tren gigante y resulta que era enano. Bueno, chicos, buenos días, ¿cómo os habéis levantado? Ya me has dicho, ¿jopa? ¿Malo otra vez? ¿Malo otra vez? No, me lo han pegado, sí. Me he tomado un expedición y todo, me he dado despertar y madrugada, la garganta, la cabeza. Madre mía, yo no sé cómo aguanto sin ponerme malo, chicos. Porque tienen buenas defensas. Tienen buenas defensas. Mi madre me daba muchos altimeles de pequeño. Estoy bien. Tú estás bien ya, ¿no? Hombre, no te fastidia después de pegárselo a todo el mundo. Pero así. Pues empezó Borja. Por cierto. Poco se habla de lo que pasó anoche, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de lo que pasó anoche. Mi coñazo ayer el Borja. Dejo clip. Efectivamente. Nos fuimos todos a dormir, ¿vale? Y Borja se fue de fiesta. Solo. Él solo aquí. Me fui a tomar algo. Me fui a tomar algo. Tampoco fiesta porque a las una y media, dos llegué a la habitación. No, pero yo me acuerdo que me dormí como a las nueve y media de la mañana y de repente el móvil empieza a sonar a las doce a todo el hombre. Y digo yo, hostia, algo está pasando. Me han borrado el canal, me han caído con el canal y resulta que era Borja diciendo que si iba a ir fiesta, que sí íbamos. Y yo estaba flipado. Claro, yo lo estaba llamando, venimos para acá, no sé qué. Y me eché unos colegas allí y todo. ¿Qué tal la fiesta aquí en un pueblo perdido? Lo que pasa es que no había mucha gente, la verdad. Nos estamos roncando, gente. No, yo me junté ahí con uno. No había mucha gente, ¿no? Gente tampoco. No, gente tampoco. Tú piensas que primero fue a las diez de la noche. Me llama desde la discoteca. Digo, ¿qué pasa? Yo estaba todo seco. Y me dice, mira, me enfoca la discoteca así. No había nadie. Estaba él solo en la discoteca. Viene a la habitación y se pone, después voy más tarde, no sé qué. A las doce me llama. Así ya bebiendo, no sé qué. Y digo, madre mía. Me eché unos colegas ahí de Australia, además. Madre mía, el drinking, bro. Había que probar el drinking en Machu Picchu, chavales. Aquí en la montaña sube más alto, ¿no? Claro. Y yo, si, joder, me tomé las cervezas esas y dije, madre. Bueno, sí, os estoy engañando, chicos. Día número dieciséis con la camiseta del Miami puesta. Es que básicamente la camiseta que mejor huele y que más rápido se seca y todo. En plan, la camiseta de fútbol es increíble. Voy a aprovecharme para comprarme una camiseta de estas que he visto aquí, una muy graciosa, que pone, yo estuve en Machu Picchu. En verdad jamás estuve en Machu Picchu. Bueno, en el pueblo como tal sí, pero ya sabéis que no vamos a poder subir. Voy a comprar una. Es un poco NPC, ¿no? Esa camiseta. Sí, pero está guapa. Yo la he visto y he dicho, píllatela. A ver, a Borja le pegaría una más rollo esta, ¿sabes? En plan... A Borja le pega la típica de I love Machu Picchu. Eso le pega. Ya me lo he comprado. Ah, que te has comprado, ¿eh? Un montón de imanes. Imanes, no. No, no, no. Man, aquí, un euro y pico. Entonces, bueno, para tener recuerdos para la gente. Ha pillado para toda la familia, tú. Para ir dando por ahí. ¿Cuántos sois en tu familia? ¿En casa? Sí. Como seis o... ¿Cuántos viven en tu casa? Pues mi abuela, mi madre, mi hermana, ahora está mi primo, mi padre. Pero en familia. Madre mía, ¿verdad? Mi otro hermano, la mujer de mi hermano. Familia numerosa, o sea, hacen descuento en el cine y esas cosas, ¿no? ¿Quieren metro? Sí, bueno, sí. Bueno, ya no porque como que mi hermano ya es mayor de... Bueno, no lo sé. En fin, vamos a comprarnos una camiseta para oler bien, chicos. Hola, yo quiero la de... Yo estuve en Machu Picchu. ¿Qué talla? Talla L. Sí, esta. Ahí está. Sí. ¿Qué color quieres? ¿Color? El gris me gusta. Perfecto, sí. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Bien, todo bien, hermano. Estaba por Instagram, bro. ¿A mí? ¿Qué pasa, bro? Pues no lo vi. Hola. Hola, fanático. ¿Cómo te llamas, bro? Paquín. Paquín, encantado. ¿Sois de aquí o dónde sois? Somos de Chile, amigo. Ah, de Chile. ¿Vais al Machu Picchu vosotros sois? Ah, nosotros nos quedamos sin boletos. Me quieren echar las culpas. Sí, sí. Pero queremos ir a Chile pronto. Me lo apunto. Eres fanático de ti, ¿de cuándo dile? De Fortnite, ¿no? De Fortnite. Soñó contigo anoche cuando vio el video. La ha manifestado. Pues mira, la ha manifestado. Manifestar es real, chavales. La mente está el poder. ¿Qué dijiste que iba a decir en el video? ¿Te da vergüenza? Yo le dije que iba a ser sí, sí. Toma, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Yo la bolita. Toma, mira, te regalo una camiseta que me acabé de comprar. No sé si te valdrá o no, pero bueno, te recuerdo. Mira, ponte la por encima que te va a quedar. De pijama. Me la iba a poner yo, pero bueno, da igual. Se la pone, se la pone. Hombre, él estuvo de verdad en Machu Picchu. Te la regalo porque tú estarás de verdad en Machu Picchu, nosotros no. Muchas gracias. Muchas gracias, un sueño yo creo que va a él. Va, me ha encantado. Va, me ha encantado. Seguro que Borja es el típico NPC que tenía un candado de estos con Lily. Dime que sí o dejaré de creer en el amor para siempre. No, digo que sí, lo tenía hasta personalizado y todo. NPC, NPC. Pero, pero en plan, nunca se llegó a poner porque... ¿No? No, porque en plan, estará en mi habitación, no sé. Bueno, joder. Uf, eso es el destino, ¿eh? ¿Qué quiere que se ponga alguna otra vez? Que va... ¿Quién sabe? ¿Dónde lo querías poner? No sé, pero me hubiera gustado ponerlo en... No sé. Pero aquí hubiera estado guapo, por ejemplo. Aquí hubiera estado, sí. Aquí he ponido, la verdad. ¿Sabéis qué? Hay puentes, pequeño dato curioso, hay puentes que cada X tiempo tienen que quitar los candados porque el peso de todos los candados afecta al puente y se puede caer. No es el caso de este puente, pero creo que pasaba en uno de Nueva York, me suena. O en Ámsterdam, no sé, había un puente, estoy seguro, Adri editando buscará la información. ¿Cuántas parejas y cuántas de todas estas parejas seguirán a día de ir juntas y cuántas no? Ni la mitad. Ni la mitad. Ni la mitad. No, algunos sí habrá, pero vamos. Claro, habrá muchos que estarán juntos todavía. Hay muchos que no, ya lo digo yo. No me lo puedo creer, un perro sin pelo. Lo llevo manifestando todos los días. Hola, sí, eres un perro sin pelo. Hola, mirad, es un perro sin pelo en todo el cuerpo. O sea, creo que esta raza es muy típica aquí en Latinoamérica. Me suena que los vi en México una vez. Hola, sí. Solo tiene pelo en la cabeza, es muy gracioso, bro. Es como los gatos sin pelo, pero en perro. Perro egiziano. Perro egiziano. Sí, egiziano. Mirad, chicos, qué bonito está el campo aquí, eh. O sea, el campo en medio de todas las montañas. A ver, con todas las casas ahí, yo creo que si viviese aquí, acabaría rompiendo todas las ventanas y todos los balones encolados por ahí. Yo acabaría futbolista. Esta realidad. Acabarías de árbitro de córner. Ya va, yo bajaría todo el día a jugar a fútbol aquí. Vale, me siento como cuando llegabas al campo de fútbol en tu pueblo y no sabías cómo pedirle jugar a la gente que tiene bola. Entonces vamos a optar por buscar a un niño pequeño con pelota. Y quitársela, ¿vale? ¿Te imaginas? Como me hacían a mí. Ahora me toca hacerlo a mí. Mira, te están pidiendo que le pases la pelota. No se la pases. Es nuestra ya. Es broma, es broma, es broma. Se ha rayado. Madre, madre, madre. Lo típico, vale. Oye, chavales, que lo estaba diciendo de coña, eh. Que los niños están ahí esperando. Pásaselo. Epa. Bien. Vale, que vaya a preguntar Borja, que es el típico que... Te le iba a preguntar cuando eras pequeño y te daba más miedo. Claro, claro, te da más miedo. Ya, pero no le voy a dar miedo a los chavales. Tú tienes que llegar así. Chicos, ¿me dejáis la pelota o os robo el bocata? Al revés, voy a ir muy mono, en plan... Me da miedo a mí a veces. Venga, confiamos en ti, organizador. Ya que nos hemos quedado sin Machu Picchu, por lo menos... Sigo una bola, bro. Sigo una bola, vale. Hola, ¿qué tal, tío? Vamos, mete. Qué paradón, qué buena. Oye, una pregunta. ¿Me dejáis esa bola? Sí. ¿Sí? ¿Para tirar unos tiros ahí? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Tenemos balón. La tenemos, chavales. No, es real que este campo me recuerda al campo de unos dibujos animados, rollo Inazuma Eleven. Oliver y Benji no, pero Oliver y Benji era más como japonés. ¿Cómo se llamaban los dibujos animados estos que eran de... No, no, como unos futbolistas que tenían que salvar el mundo. Ah, el de clan. Sí, el de clan. Ah, hostia. Recuerdo desbloqueado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, sí. Que son equipos... Los Sandokans. No. Equipos Sandokans, sí. Sí, eran los Sandokanes real. A ver, voy a buscarlo en internet. Yo sé lo que es. Joder, Olioko. No, Adrián, eso era de otra cosa. Mira. Pokémon. Doraemon. ¿Cuál era vuestra serie favorita de pequeños? Doraemon. Pues yo te diría que... O Shin-chan. Si tú tienes cara de Shin-chan y tú tienes cara de Doraemon. Lo mío eran los Gormitis. Me encantaban los Gormitis. Tenía todos los Gormitis. Yo iba a la tienda de Gormitis a tocar en las bolsas para saber cuál iba a tocar y a acabar la colección. Desafío Champions. Eso. Pues literalmente este campo de fútbol podría ser perfectamente de uno de esos dibujos. Y mirad ahí el que tiene como las cabezas gigantes. Vamos a poner esa portería ahí y vamos a hacer un reto de fútbol que os va a gustar. Pero se va a colar la pelota todo el rato ahí arriba. Bueno, da igual. Se organiza. Dios. Ahora sí, mirad qué épico ha quedado. Hay diamantes y todo ahí. Madre, hay diamantes ahí. Vamos a ver cómo es el fútbol. Partido de fútbol. ¿Cuántos sois? Siete. Siete. Vale, perfecto. Vale, literalmente está llegando todos los pros del pueblo, ¿vale? Contra nosotros tenemos a Borja. Es bueno... ¿Portero? No, no ha sido portero. Bueno. Tú, Adri. No, Adri es muy bueno de portero. Sí, pero aquí no me va a tirar. Tú defensa. Yo centro de campista. Y tú delantero. No, somos de clan. Desafío Champions. ¿No? Rayo Magui. Vale, hacemos... ¿Quién hace piedra o el tijera conmigo? Yo soy el equipo. ¿Quién es el capitán? Tienes que ser el capitán. No, no, no. No, pero que tú no vas conmigo. Sí, voy. Bueno, si me abrazas así, vale. Y yo he pedido la tijera para elegir, ¿no? Vale. ¿Piedra papel? ¿Tijera? Gané. Ganaste, eliges. Ah, elijo a él. No. No. Estaba deseando ir contra ti para ganar penalti. Por fin, Adri. Venga, vete con él. Yo elijo... ¿Quién podría elegir? Ah, tu único amigo de la Argentina y el español. A la Liga López. Amigo. Que no me cae bien. A Borja. A la bestia. A la bestia, a la bestia. Te toca elegir. Ah, él te mató por su patada. Esa de jugar bien. Yo a él. Pues yo a... ¿A quién elijo? A él, a él, a él. ¿Quién es bueno? ¿El? ¿El de la cámara? Ajá. No, pero él tiene que grabar. ¿Quién es el boomer? ¿Quién es el boomer? Pues a él, a él. A él. No, a ti, a ti. A ti. Te quiero en mi equipo. Te he fichado. Alégrate. No. ¿A él? A ver, equipo aquí, mi equipo aquí. Pues ya están los equipos hechos. Alineación. Espera, copa. Es aquí abajo. Vale, vale, vale. Vale, piña, chicos. A ver, ¿cómo hacemos la alineación? Tú tienes pinta de saber de fútbol. ¿Cómo lo hacemos? Que se está colando este, que no te nos equivocas. Cuatro, dos, cuatro. Cuatro, dos, cuatro. Tú eres tu arquero. Necesitamos un portero. ¿Quién va a ser portero? ¿Tú? Pero por un buen tiempo ya. Vale, vamos a cambiar de portero. ¿Tú hay que jugar? De... Estrame izquierdo. De ser muy izquierdo, vale. ¿Y tú? El máscada. Delantero. Delantero, ¿y tú? Defensa. Oye, estos. Estos. Por todos, que tenéis pinta de dar hostias como panes. Vale, tú, delantero, Pichichi. Sí. Yo por el medio centro. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú fuera? El de arquero. Ah, es verdad. ¿Y tú, Borja? Defensa Pichichi. Defensa Pichichi. Vale, yo me moveré por ahí según pille. ¿Y tú? Con el medio centro. Conmigo por el medio. Vale, hasta chavales, va. El primero que llegue a tres goles, ¿ok? Gana. Vale. Vale, este chaval maneja, ¿eh? ¡BORJA! ¡Me corro, me corro! ¡BORJA! 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 ¡Me han robado! ¡BORJA! 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 ¡Qué malo es Adri! ¡Me he dado con la izquierda, soy diestro! La cosa se pone seria, chicos. Toca sacar la equipación del Madrid. ¡Qué bueno es nuestro portero, chicos! ¡BORJA! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me he dado burdo! ¡No, vamos! Bueno, Plex ganando como siempre. Vamos 1-0 y era 3, pringao. Les estamos dejando la realidad. Quien ríe último ríe mejor. ¡Tú bien, chavales! ¡Toma, Borja! ¡Perdón, Borja! ¡Falta, falta, falta! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, puto! ¡Una, vaya, brujo, vaya! ¡Nada, vaya, brujo, vaya! ¡Nada, vaya, brujo, vaya! ¡Nada, brujo, vaya, brujo, vaya! ¡2-0! ¡Voy a pegar el carro! Nos toca ponernos serios, ¿no, chicos? Tengo que ponerse serios, venga. ¡Venga, venga, chavales! ¡Vamos a ponerse a serios, venga! ¡MORILLO! ¡Atrás, fiesta, atrás! ¡No! ¡No, no, 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 no he entrado! ¡No he entrado! ¡Ha sido gol! ¡Gol o penalti! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Sí! Creo que hace falta un poco más de cardio en nuestra vida. La verdad. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Nadie me puede parar, tío! ¡Madre mía! ¡Alta, tío! ¡Bro! La presión aquí se nota, ¿eh? Hay poco oxígeno de la altura, tú. ¡Descanso! ¿Eh? ¡Húmedos en acá! ¿Eh? ¡Húmedos en acá! ¡Sí, sí! Oxígeno, infarto, ¿sabes? Dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Cuatro mil. ¡Oh, mar! ¡Brr! ¡Está guay, que muy malo, eh! ¡Tres! ¡Vada, vada, vada! Tres. Hemos ganado, como siempre, Adri, equipo ganador. ¡Mía! ¡Uy! ¡Uf! ¡Fuera! 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 Es que esto de ir en déficit de oxígeno, bro, se nota, bro. Es que ellos estaban bien jugando, solo que se desconcentraban por un momento, ya que les faltó el oxígeno y ganamos. Somos los ganadores. ¿Qué tienes que decir ante vuestro jugador Adrián, que ha sido acusado de dopaje últimamente? ¡Dopaje! ¡Fue muy bonazo! ¡Ya sé quién es dopaje! ¡Te metió unos golazos! ¿Qué opinas de que de tres tiros te metieran cinco? No, es que los defensos son muy malos. Dijeron que te vieron parando las pelotas con otro balón, ¿eso es cierto? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo tapo, pero no tengo mis chuteras. ¿Qué? No tengo zapatillas de fútbol. ¡Ah! Yo tampoco. ¡Eh, no! Vi cómo le robaste las galletas, devuélveselas, soy el hombre araña, devuélvele las galletas a él. ¡Dámelas! ¡No, no las tires, no las tires! ¡Dámelas! No, no vuelvas a hacer eso, ¿vale? Si no, el hombre araña te hace echará por la noche. De nada, tío. ¡Hombre araña! De nada. Bueno, chicos, y ahora para terminar con el fútbol, vale, se nos acaba de pirar un poco. Salía un poco la cosa. A ellos dos. Resulta que hay una peluquería justo aquí y quieren cortarse el pelo, entonces hemos pensado que van a hacer un penalti, ¿vale? El penalti de la muerte, muy muerto. El penalti de la muerte, tochísimo. Y el que falle el penalti, si yo gano, Jopa se lo corta de la manera que yo quiero. Y si yo le marco a Borja, yo elijo el corte de pelo para Borja. Vale, antes de que tiréis los penaltis, que cada uno elija el corte que le haría cada uno. Vale, enseñarlo, vale, que lo enseñe primero Borja, vete para allá. Vale, chavales, vamos a reaccionar a ver cómo se lo va a cortar. No, no se lo vayas a decir, chivas. Ah, no, le he abrazado, le está abrazando. Hostia, te está abrazando y todo. No se lo digáis. Hostia. Tú vas a parecer la roca. No digas nada, no digas nada. Se está yendo las madres el día de hoy, eso que parecía que iba a ser aburrido. Bueno, yo solo os puedo decir, bro, a los dos os digo que estáis a tiempo de echarlos para atrás. O sea, es una locura lo que vais a hacer, eh. El mío es chill. El mío realmente es chill. Se puede arreglar. ¿El mío tiene arreglo? Dime que sí. Sí, tiene arreglo. ¿Seguro? ¿Pero después de los años? Después de unos años. Después de unos años. Después de unos meses. Después de unos meses. Sí. Vale, allá va. Aquí es una, ni mejor de tres ni nada. Ojo. 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 ¡Dios! Tremendo golazo. Si la marca Jopa se vuelve a repetir. Hostia, qué palmazo Jopa. Vete corriendo Jopa. Si yo fuese, tú me iría corriendo. Yo te digo, ¿para qué lado la marca? La ha hecho diez, te la tengo, eh, Jopita. Jopita, no. Vamos, Jopa. Te va a gustar el cortecito, eh. Vamos a rolar de unos arios. Lo bueno de todo esto, chavales, es que ha habido testigos. ¿Qué es esto? Jopita, no. Hola, yo te la tengo. La cámara. Hostia, nos ha tirado la cámara. No hay la cámara. Viola. Me rompiste la cámara, pero te perdono porque tienes las zapatillas de Spiderman. jaja hola bueno decirle puede ir a los temas que hable como arreglo eso yo haría yo se lo dejaría como el de nazario ese es excesivo no se tiene que cortar el pelo en el fio y al corte de pelo vale si se puede por nada anestesia que entras a quirófano chaval aquí vemos a un hombre disfrutando y a un hombre en su momento más rayado de la historia y aquí a todo el mundo siendo testigos de lo que va a pasar aquí mira este es el corte que se va a hacer mi amigo tú crees que mi amigo volverá a llegar en su vida sí pero después de unos años qué barbaridad lo que está sucediendo a día de hoy chicos día 59 ha durado la cabeza cuerda de los chavales del día 59 ya estamos empezando a perder la cabeza madre de dios madre de dios a ver en verdad no te queda mal así el pelo este flow la verdad la verdad que este flow no te queda nada mal así prefiere en medio de lo que me hace precioso así hombre no está mal vosotros queréis cortaros el pelo chavales si os invito yo a todos como él no como él no como él no que cada uno se corte como quiera a quien quiera cortarse como él también puede si alguien quiere cortarse como copa también si me das video me corto como él no 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 spiderman que opinas del corte del chaval ya no tú no que tú quieres cortártelo así a él cortárselo así chavales si a él a él es broma es broma es broma madre de dios jopa bro la bola que brilla a ver en verdad no me quiero ni ver tú me acabo de ver la cámara tú todo en la vida es cuestión de perspectiva aquí está raro pero por ejemplo aquí sigue siendo el jopa de siempre que corte vais a elegir vosotros chavales ese va a ser jopa a ver el corte no está mal quizá el peluquero se equivoca un poco aquí que se lo ha olvidado un poquito ni se le había olvidado pues perfecto el peluquero dentro de lo malo malo para peinar me va a ser fácil dentro de lo malo no tienen ni que peinar ya está peinado mira 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 como se está cortando el pelo ¿qué pasó? vex no sé si yo estoy pataduro le damos un sape un sape ¿qué es un sape? una pifu una no 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 es una colleja en España se dice colleja tú que corte te vas a hacer a ver él se va a hacer no ese no este tío ese no buen flow le va a quedar buen flow jopa estás brillante estás brillante mi futuro a partir de ahora gloria pechán estás muy brillante no quiero ni que lo vea mi madre mira jopa has perdido tu trabajo de cámara y todo te hemos cambiado ya me han quitado el trabajo ya me han quitado el pelo y el trabajo algo más hemos visto que también hacéis tatuajes ¿no? sí vale yo tengo una cosa que tatuarme ¿lo digo? sí vale voy a tatuar el nombre de mi hermana aprovechando que tengo aquí una L mi hermana se llama Alba entonces vamos a poner aquí una A una B y otra A vale básicamente va a arreglarse lo que hizo de fiesta borracho ¿no? ya sí no pasa nada a ver que tampoco me arrepiento pero bueno va a estar el nombre de mi hermana Alba se la quiero un montón y la L de Lili también porque tiene la L ¿sabes? pues ya está pues bueno esta peluquería es cortan el pelo te hacen tatuajes también es juguetería estamos ahí yo quiero cortarme el pelo también vale cortate el pelo ¿sí? dos cosas dos cosas por persona lo que quieras ¿qué es eso? ¿qué has cogido? esto vale también cógelo venga a ver cómo te ha quedado bro uff muy facha eh joder estás en tu prime bro ya ves flow futbolista van a llegar las enamoradas ten cuidado ahora el instagram eh la verdad que el día de hoy no está teniendo ningún tipo de sentido pero bueno no tiene sentido la verdad la verdad es lo que toca a oír cada loco con su tema ¿no? unos haciéndose un tatuaje otros cortándose el pelo en fin chavales ya está ahí está Ronaldo 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 ante todos ustedes Ronaldo Nazario un aplauso por favor un aplauso para Ronaldo Nazario ha vuelto a los terrenos de juego voltea Neymar ¿cómo es eso? no había R9 ahora sí en vez de R9 R10 en plan no pasa nada ¿tú qué corte quieres hacerte hermano? me lo quiero bajar esto y esto sí un poquito así así calado ¿no? uff a ti también te quedó facha te veo muy facha bro bueno pues aquí está Orja tatuándose el nombre de su hermana Alba ¿duele? no esto no duele duele esto eso sí duele ¿no? bueno se aguanta pero que duele es el de aquí arriba eso sí que bastante NPC tatuarse el nombre de su hermana pero bueno había cosas que arreglar ¿verdad? claro había cosillas que arreglar y además que esperemos que nos enfade la Lili no no creo hombre porque se va a enfadar joder aquí tengo cuatro tatuajes por ella ya ¿cuáles son por ella? este ese el cangurito que nos íbamos a ir a Australia y el corazón que nos lo hicimos los dos pero este también lo tiene ella bueno gente y gente amantes del fútbol ante todos ustedes la vuelta de Ronaldo Nazario a los terrenos de juego ¡vamos! todo el mundo aplaudiendo ¡vamos! ¡rico, rico, rico! ¿qué está pasando bro? se están riendo hasta los policías mira los chistes se están riendo bro yo creo sinceramente creo que ha sido por el oxígeno hostia es que no te puedo tomar en serio bro no, ni yo a mí a ver, a ver hostia es blandito ¿qué ha pasado? una de dos o que nos estamos empezando a volver locos o es que el poco oxígeno que hay a estas alturas nos han dejado malito no sé estoy pensando que esto es fake esto ha sido pensando que es fake bro no me lo creas hasta que me lo tengo en la cabeza wow wow esto me parece extremo lo que está pasando bueno Borja ya ha terminado su tatuaje Alba el nombre de su hermana ¿qué opináis? ¿cómo le ha quedado bien? ha quedado guapo ¿eh? y encima me ha hecho el detalle de repasarme estos dos o sea que Lili estate contenta que ya el canguro está arreglado y el corazón este también uff a ver el corte te quedó facha ¿eh? sí bueno chicos ya nos tenemos que ir encantado chicos un placer chao chao gracias 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 chao mister Luis adiós chicos encantado que vaya muy bien volveré volveré y jugaremos otro partido ¿ok? ya madre mía creo que fue la peluquería mas cara de mi vida me gaste como 1200 dólares en una peluquería wf Bueno amigos, pues ahora hemos vuelto al siglo XVI Como veis estamos aquí en mi alcoba No, fuera coñas que este hotel parece del año, no sé, la época de... Jesucristo De cuando cagó el conde Bueno, al final, el día la verdad que empezó bastante, un poco de rayadera Y al final ha acabado siendo un vídeo de los que más me he reído en toda la vuelta al mundo Y también de los que mejor me lo he pasado, la verdad, muy majos todos los niños Muy maja la gente de Perú En principio, mañana cogemos un vuelo, quizá hacia nuestro próximo destino No lo sé, estamos ahí viendo porque la señora Bou se ha dormido y no nos contesta Y no nos coge los vuelos, señora Bou No nos falles en el día 60 Pero bueno, yo ya me da igual donde vayamos porque... Solo con ir con Joppa O sea, yo ya estoy deseando de... Que me vea todo el mundo por la calle así, me raya bastante, te lo juro, me dan ganas de... Te dar una voltereta O sea, yo no puedo esperar a mañana a ver la gente en el aeropuerto mirando a Joppa En el control de seguridad mirando a Joppa Mañana también tenemos que llamar a la hermana de Borja para que reaccione a su nuevo tatuaje de Alba por la cara en plan Borja y los tatuajes es como quien va a comer, ¿sabes? Se hace lo que sea No nos robes nuestro agua, bro Es totalmente imposible ¿Dormes conmigo? No, no sé, luego lo vemos Tampoco me digas así, bro, parece que algo raro, bueno, en fin Hoy no hay charla nocturna ¿Por qué? No lo sé, podría haber charla nocturna Bueno, básicamente porque estamos en habitaciones separadas Entonces, bueno, esas charlas las haremos cuando estemos todos juntos Porque es cuando las hacemos de verdad, básicamente, no por otra cosa Decidme si os gustan esas charlas Y pues las seguiremos haciendo Si no os gusta, ¿vale? Me lo podéis decir, ¿eh? Tenéis confianza, no como con el peluquero cuando te corta el pelo y te dice ¿Te ha gustado? Y como no tienes confianza le dices Eh, sí Que es lo que le ha dicho Joppa hoy, ¿sabes? Le ha dicho el peluquero ¿Qué tal? ¿Te ha rentado? Y Joppa ha dicho Lo peor es que me lo ha dicho de verdad En plan, me ha dicho ¿Te ha gustado el corte? Que te responda, amigo Pero bueno, chicos Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece un montón Y el resto de cosas Bueno, que os las diga el Borja Eh, como ya sabéis Se agradece mucho un like y una suscripción Y el resto de cosas Abajo tenéis el link de la canción de Spotify Que era lo otro, se me ha olvidado Espera, espera, espera Ah, dreamworld.es No la llevo, pero bueno Está aquí siempre conmigo Ahí va Como siempre, nos vemos mañana Portaos bien, voy Te he fichado Alégrate No